He estado de regreso y como se lo informamos hace unos momentos, Leonardo García, hijo de Andrés García, rompe el silencio sobre el estado tan grave de salud en que se encuentra su papá, don Andrés García, e incluso hizo fuertes aseveraciones en torno a Margarita Portillo. El comunicado dice de manera textual, queridos amigos, Andrés García es un hombre de fortaleza, un amigo generoso, el hombre que luchó por todo lo que amó, que ganó múltiples batallas y alcanzó sus sueños. Es mi inspiración, mi orgullo, mi padre. En ese momento se encuentra enfrentando la batalla más grande que ha tenido, su salud, la cual se ha deteriorado rápidamente debido a su edad y varias enfermedades que lo debilitan día con día. Y continúa, normalmente no acostumbro, dice, a compartir lo más privado e íntimo de mi vida, pero en esta ocasión y las circunstancias quiero expresarles mi opinión. Durante todo este tiempo no he querido pronunciarme en cuanto a la vida personal de mi papá, dado a que hemos respetado sus decisiones y su espacio, su relación, por lo que respetuosamente me he mantenido al margen a nivel público y mediático para evitar causar cualquier cosa que pueda alterar su paz, su estado emocional y por sobre todo su delicado estado de salud. Sin embargo, a nivel personal siempre he hecho lo posible por estar cerca de él a pesar de las circunstancias, como puede hacerse constar en mis redes y como pueden dar fe familiares y amigos cercanos a la familia. La situación familiar, como todos ustedes saben, ha tenido sus altos y bajos como en cualquier familia, pero eso no significa que el amor de hijos hacia nuestro papá no exista. Yo entiendo que el carácter de mi papá en ocasiones puede ser muy complicado y explosivo, pero eso no cambia de ninguna manera a mi amor hacia él. Y continúa, en varias ocasiones he tratado de contactar, localizar a mi papá con el afán de platicarle, verlo, ayudarlo, incluso estuve en Acapulco estos días con la intención de verlo para verificar la situación, su estado de salud, brindarle mi apoyo, pero me fue imposible localizarlo. En una visita que hice recientemente a Acapulco, acompañado de un médico, el médico me comentó que se veía muy deteriorado, deteriorado, gracias, porque no se le han dado los cuidados correspondientes a la enfermedad que tiene, que ha sido un descuido humano de las personas que están con él. Tampoco estoy de acuerdo, es Leonardo García, de acuerdo que Margarita exponga a mi papá de esa manera y me parece muy injusto, ya que mi papá ha sido un hombre sumamente trabajador que obtuvo sus logros con mucho esfuerzo, sin más que decir, yo lo único que quiero como hijo es que mi papá viva una vida con dignidad, feliz y cercano a la gente, que lo ama sin interés alguno y que lo recordemos como el gran profesional, la leyenda, el gran ser humano que siempre ha sido, atentamente, Leonardo García. Yo creo que esto va a levantar ámpula, está desacreditando a Margarita Portillo, la esposa Andrés García, y dice una parte que no la leí o me la perdí, la persona que a veces lo cuida, porque no siempre está con él, entonces, está delicado el asunto, estamos preocupados por Andrés García, Andrés García ha vivido una vida plena, llena de éxito, de viajes, de propiedades, de películas, de telenovelas, de mujeres, se ha divertido, merece el tiempo que Dios le preste vida, estar tranquilo y desafortunadamente no lo está. Esto se contratone con la entrevista que nos concedió también Margarita, quien a su vez está haciendo una muy delicada, un señalamiento muy delicado, a la verdad de que alguien, que ella sabe quién es, que no quiere hacer público, está dándole drogas al señor Andrés García, que tenía una en su sangre, los exámenes médicos arrojaron esto, y que ella lo tiene que cuidar, lo tiene que resguardar, es decir, ¿dónde está entonces la verdad? ¿Quién tiene que resguardar? ¿Y por qué el señor Leonardo García, hijo de don Andrés, no puede dar con su papá? Es que finalmente... Yo creo que es una cosa, hay muchas personas que están involucradas en este asunto, y a ver, es una papa caliente, es una papa caliente. Pero por años, hemos sabido que Margarita ha estado ahí. Es que finalmente, yo creo, se agradece evidentemente el comunicado, y seguramente es el punto de vista de Leonardo, sin embargo, creo que los hechos hablan por sí mismo. Y en varias ocasiones, hemos entrevistado a don Andrés y con Margarita al lado. En fotografías, se ha visto que quien lo acompaña, a don Andrés, en momentos complicados, es Margarita. Entonces, se entiende la preocupación, pero sabe dónde vive Margarita, sabe dónde vive don Andrés, y si es tu padre, y está pasando por momentos delicados, creo que el lugar correcto es estar al lado de tu padre, o tratar de estar al lado de tu padre. Yo no sé qué situaciones se lo impidan, pero también será una cuestión muy personal. Sin embargo, creo yo que los hechos hablan. Yo creo que esto va a explotar, desafortunadamente, y a mí, que exploten y se saquen los ojos, y se digan lo que quieran, y creo que hay propiedades, de por medio, también de Andrés, y si es muy bonito decir, no me hablen de esas cosas, porque lo que me importa es las... Sí, está bien, pero esto va a explotar, va a explotar muy feo, y yo espero que Andrés no se entere, porque estaría muy desagradable.